Hoy en 3min Calistenia te vamos a explicar algunos de los errores que no debes cometer si quieres empezar a hacer freestyle en calistenia. El primero de todos y algo que parece inevitable es empezar a hacer trucos demasiado pronto y es que lo primero que debes hacer es centrarte en básicos y tratar de ganar fuerza de manera enfocada, es decir que te permita alcanzar tus objetivos y los trucos que realmente quieres. Una vez que hayas alcanzado la suficiente fuerza empieza por cosas sencillas, es habitual empezar en el freestyle porque hemos visto vídeos de gente haciendo cosas increíbles pero para alcanzar ese nivel se requiere mucha experiencia y mucho tiempo dedicado. Es normal intentar empezar con trucos que nos han gustado mucho como pueden ser el 360 y que realmente son demasiado complejos cuando todavía no sabes ni siquiera balancearte de la manera adecuada. Sin embargo cuando empiezas por lo sencillo ganas confianza y experiencia y se te quita el miedo por ejemplo a la altura de la barra o a la posibilidad de caerte. Así los trucos difíciles simplemente serán problema de técnica o de fuerza y no de miedo o de falta de confianza lo cual puede derivar en caídas o incluso falta de confianza para trucos futuro. No fallo es intentar sacar un truco que veas hacer a alguien en el parque y si bien está bien ver a la gente y que te inspire es muy recomendable que cuando te guste un truco veas y busques la mayor información posible por tu cuenta para entender realmente cómo se hace el movimiento e interiorizarlo. De la mano de este consejo intenta siempre entender y visualizar el truco antes incluso de hacerlo tratando de descomponer en varios pasos y hacer las progresiones antes de intentarlo por primera vez. Recuerda que es muy recomendable llevar un plan y centrarte en mejorar poco a poco ya que si vas al parque sin saber lo que vas a hacer es más probable que progreses de manera más lenta. Por último recuerda ser crítico y saber cuándo parar. A veces hay días mejores que otros y no te fuerces o puedes acabar lesionado. Si se te ocurre cualquier otro consejo no olvides dejarlo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.